Música Música Ufuna ngeenzindando yake ngasoson kiskati Ufuna left and right, yenusenda mameseji Ufuna ngeenzindando yake ngasoson kiskati Ufuna left and right, yenusenda mameseji Wepanching uliche ni solo, unalilinkui Haceste olobati norifandi Wepanching uliche ni solo, unalilintui Haceste olobati norifandi Kwanulaya loluchande Kwanulaya loluchande Kwanulaya loluchande No me siento, si malo ven, se daba 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 Gracias por ver el video.